Este es el informativo institucional Huila Crece. Más de 40 kilómetros de vías rurales de 11 municipios del departamento han sido mejoradas en el primer mes de minga gracias a la articulación entre el gobierno departamental, municipios y comunidad. Desde el pasado mes de agosto y hasta el mes de septiembre, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila ha realizado mingas para el mejoramiento vial donde participan alcaldías y comunidades logrando el mantenimiento preventivo de 40.7 kilómetros en 11 municipios. Desde una de las regiones más apartadas del municipio de Baicol, la vereda Alto Caloto, un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador, al doctor Luis Enrique Guzán, al ingeniero Julio Fierro, quienes han permitido que vías como estas, que por mucho tiempo estuvieron abandonadas, un sector cafetero, un sector sufrido en realidad, tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida con vías en muy buenas condiciones como estas. Señor gobernador, a usted muchas gracias, nuestra gratitud inmensa por todo ese trabajo. En estas actividades, el gobierno departamental que orienta al ingeniero Luis Enrique Guzán López pone seis kits de maquinaria, cada uno consiste en un vibro compactadora, una motoniveladora, una retroexcavadora y tres volquetas. Los municipios también aportan maquinaria y la comunidad pone limpieza de cunetas, rocería y alimentación a operarios. Agradecerle, señor gobernador, por la gestión y primero que todo a Dios, muy agradecidos. Esto nunca se había visto por aquí en Alto Caloto, sobre todo en Estapías. Los municipios beneficiados hasta el momento por estos trabajos de Mingas son Aipe, Garzón, Guadalupe, Isnos, La Argentina, La Plata, Palermo, Palestina, Pitalito, Santa María y Suaza. La gobernación del Huila, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial realizaron el lanzamiento de la estrategia departamental de protección financiera para gestionar recursos y atender eventuales emergencias. Con el lanzamiento y adopción de la estrategia de protección financiera para la gestión del riesgo de desastres y planteamiento de la construcción de la política pública en esta área, la gobernación conmemoró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Para el departamento se convierte en una oportunidad maravillosa para direccionar la toma de decisiones en prevención, reducción del riesgo y mitigación de los desastres. Acordémonos que este ejercicio proyectado al 2050 pretende que cada vez el departamento del Huila sea menos vulnerable frente a escenarios de desastres y que la gente, la institucionalidad pública, privada y comunitaria esté mejor preparada para tomar buenas decisiones y así reducir las pérdidas que potencialmente los riesgos nos puedan dejar en nuestro departamento a corto, mediano y largo plazo. Estas medidas están encaminadas a minimizar las condiciones de riesgo y pueda promover las mejores prácticas existentes en el ámbito territorial. Aquí hemos sido juiciosos, manejamos planes con anticipación y tenemos pues todo un equipo dedicado a cubrir estas situaciones que se nos vienen presentando y también estamos avanzando por supuesto en todo el tema de prevención, de mitigación, incluso hay un proyecto en el que tenemos mucha expectativa relacionado con gestión del riesgo pero también con la mesa agroclimática y también con el sistema de información que es referenciado del departamento. Excelentes noticias para el departamento, con esto hacemos una pausa institucional, ya regresamos. Este es el informativo institucional Huila Crece. Que el COVID-19 en una noche no se convierta en una película de terror. Huila por la vida, gobernación del Huila. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos que buscan que las personas podamos disfrutar de una vida sexual placentera, libre de riesgo. Frente a los derechos sexuales pues es la posibilidad que tenemos de decir si queremos o no iniciar una actividad genital, con quién la queremos tener y también que se nos respete nuestra orientación sexual. Con respecto a los derechos reproductivos pues es la de decidir si queremos o no tener un hijo, pues la atención para el cuidado premio. Si no queremos, pues la planificación familiar y también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este es el informativo institucional Huila Crece. Se suscribió el convenio entre el gobierno departamental y el municipio de la Argentina para dar inicios al diseño y elaboración de la construcción de acueductos regionales para las veredas de este municipio. Por un valor total de 140 millones de pesos se firmó el convenio que permitirá iniciar los ajustes y diseños para el proyecto de construcción del sistema de acueducto para las dos veredas ubicadas al oriente de la Argentina. Serán cerca de 150 familias en la vereda Lourdes y 70 familias en Bajo Pencil, quienes podrán contar con un sistema de agua potable apto para sus necesidades. Esperamos que una vez terminados estos estudios y diseños podamos concretar la gestión de recursos para la ejecución de las obras como tal. Un reconocimiento a nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán López, quien ha instruido sobre la necesidad de disponer de estos recursos por parte de Aguas del Huila para poder adelantar esta parte preliminar que corresponde a los estudios y diseños y posteriormente, desde luego, poder gestionar los recursos que permitan la concreción de estas obras. Pretendemos contar con los estudios y diseños para el acueducto de la vereda Lourdes en nuestro municipio de la Argentina y el acueducto de la vereda Bajo Pencil, iniciativas que llevamos mucho tiempo esperando y que hoy articulando esfuerzos con Aguas del Huila, la entidad rectora del saneamiento básico y el agua potable en el departamento, vemos ya cercana la posibilidad de contar con esta herramienta de gestión que son los estudios y diseños para estos dos importantes acueductos del municipio. El gobierno Huila crece, sigue comprometido con la reactivación económica del departamento, por eso vamos a conocer un municipio turístico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los 45 mil millones de pesos para la malla vial del Huila aprobados por la Asamblea Departamental, con el propósito de reactivar la economía, mejorar la conexión vial del departamento e impulsar el desarrollo regional. La rueda de negocios organizada por la Gobernación del Huila, Ministerio de Agricultura y Cámara de Comercio del Huila, en donde empresas nacionales le compran directamente a productores agropecuarios huilenses. Los avances del Plan Departamental de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, para la garantía progresiva del derecho a la alimentación adecuada en la población del departamento. El proyecto Gestores de Conocimiento, la primera iniciativa para el fortalecimiento de la investigación formativa en el departamento del Huila y a nivel país, financiada con recurso de regalías. La socialización del histórico proyecto de gasificación rural del Huila, hoy desde el corregimiento de Bruselas, Pitalito, Vereda Santa Fe y Puerto Lleras. El curso introductorio de boxeo olímpico que se extenderá hasta el mes de diciembre. Y la campaña de seguridad vial del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, para movilizarse por el departamento este puente festivo. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados y de esta manera finalizamos su informativo Huila Crece. Recuerde que también nos pueden visitar en nuestra página web y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Con desarrollo, Huila Crece. Recuerde que también nos pueden visitar en nuestra página web.